De acá en más, los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Hoy se cumplen 30 años del atentado a la AMIA, y bueno, un crimen, un atentado, el más grave de nuestra historia, que permanece impune después de 30 años, una causa judicial por la que fueron acusados 5 iraníes, un libanés que, bueno, nunca aceptaron declarar ante la justicia argentina, dado que esa es una instancia imprescindible en cualquier juicio dada la legislación vigente, no han sido condenados. Esa es la razón por la cual ahora Milei está promoviendo un juicio en ausencia para incorporar esta figura, aunque hay un debate jurídico respecto de si se puede aplicar retroactivamente o no. Javier Milei va a participar esta mañana a las 9.53, en la hora en que se producía el atentado allí en la calle Paster, en el barrio de Once, del acto que recuerda los 30 años de este atentado y la impunidad desde entonces. Milei decía esto ayer. En esta materia, como en todas las otras, no venimos a hacer más de lo mismo. Venimos a plantear un quiebre con lo que hicieron los distintos gobiernos respecto a la causa AMIA en los últimos 30 años. Estamos impulsando una ley para extender el juicio en ausencia a delitos de extrema gravedad, entre los que se encuentra el financiamiento del terrorismo, lo cual permitirá juzgar a los dirigentes del régimen iraní involucrados en el atentado. Aunque quizás nunca puedan cumplir una sentencia, no podrán escapar a la condena eterna de una corte libre que desmuestre su culpabilidad ante el mundo entero. Bien, el acusado es el gobierno iraní de haber ejecutado el atentado a través de la organización terrorista El Hezbollah. Milei dijo además que esto está vinculado con la circunstancia actual de Medio Oriente. Pero hoy tenemos que llamar la atención también sobre el acontecimiento del presente, porque lamentablemente el flagelo del terrorismo extremo sobre vidas judeo-argentinas trasciende la tragedia de la AMIA y la Embajada de Israel y sumó recientemente un triste nuevo capítulo. El 7 de octubre, el grupo terrorista Hamas, en un acto de brutal cobardía, asesinó a 1.200 civiles y secuestró a 250 más, entre los que había mujeres, ancianos y niños. Entre las atrocidades cometidas en aquella fecha funesta y las ejecuciones realizadas en cautiverio, la organización terrorista Hamas le arrebató la vida a 25 de nuestros compatriotas. Y todavía tienen más de 100 secuestrados, entre ellos 8 argentinos. Exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados. Adicionalmente al juicio en ausencia, el reclamo por los secuestrados argentinos sumó también la incorporación de Hamas a la lista de organizaciones terroristas. El gobierno de Milei, muy encolumnado detrás de Israel, pero sobre todo el gobierno y la reacción que ha tenido el gobierno de Netanyahu ante el atentado del 7 de octubre, que también le está generando un debate intenso en Israel respecto de la dimensión de la represalia que tuvo y el costo que está teniendo en términos de vidas civiles de palestinos por la operación de Israel en la Franja de Gaza, que según organismos internacionales causó la muerte de 38.000 civiles. Mientras tanto, Milei también habló acerca del resurgimiento del antisemitismo. En un contexto global del resurgimiento del antisemitismo tenemos que ser firmes e intrascendentes con el terrorismo. No hay matices posibles, solo existe el bien y el mal. Por eso hemos declarado a Hamas como organización terrorista, algo que ningún gobierno se animó a hacer por especulación diplomática a pesar de que siempre fue una obviedad para todos aquellos para todos aquellos que sabían algo del caso. Bueno, mientras tanto, un diario israelí, perdón, iraní, que es un país donde en Irán no hay libertad de prensa, señalaba con un tono amenazante la alianza de la Argentina con Israel y hablaba que en su momento se van a arrepentir de esto con un tono muy amenazante. ¿Qué decía Patricia Burrit sobre esto? El mensaje de Irán es un mensaje de una editorial, de un diario, que por supuesto nosotros estamos totalmente atentos porque no vemos que haya mucha prensa independiente en Irán, así que estamos atentos con los mensajes. Argentina es un país que sufrió un atentado de Irán, eso está corroborado por nuestra justicia, por nuestra Cámara de Casación Penal, por lo cual que no nos amenacen porque nosotros vamos a seguir con la persecución a aquellos que atentaron contra la AMIA. Nosotros no estamos reforzando la seguridad, la seguridad del presidente está bien, creemos que es la seguridad adecuada. Dice el diario iraní, esta editorial que cita a Patricia Burrit, Irán no olvidará las políticas anti-iraníes de Buenos Aires. Bueno, otro tema, ayer una nueva baja en lo que es el Consejo de Asesores del presidente, que preside Demian Reidel, un economista muy cercano a Milley, que bueno, tenía un Consejo de Asesores, la primera baja fue Fausto Espotorno, el economista que criticó los anuncios que había hecho el equipo económico respecto de transferir la de... Bueno, esa conferencia de prensa que hubo en el Banco Central, con el titular del Banco Central, un viernes a la tarde, que dijo Espotorno que no había cubierto las expectativas en los mercados, que querían señales claras respecto de cuándo iba a salir del cepo. Bueno, a Espotorno lo echaron, ahora fue el turno de Teddy Caragosian, que había entrado y duró muy poquito, este empresario textil, que habló acerca del impacto en la industria textil, de la apertura de importaciones, de lo que significan los despidos que causa la baja de la economía, y dijo también que él no veía signos de que había realmente una recuperación económica, como el gobierno dice, todos los números de unión industrial, producción, etcétera, que uno ve también proyectándose hacia junio, es todo a la baja. A ver, ¿qué decía Teddy Caragosian antes de ser despedido? Hoy no subió, así que me alegra estar del mismo lado que el presidente, todavía no subió. Todavía no subió. ¿Y usted cree que va a subir? Así como va. Mi capacidad de imaginación y la información que tengo yo es diferente a la que tiene el señor presidente, del que, como hablamos antes del programa, yo conozco desde el 2017, mi información no me dice que eso va a suceder. Leí un señor Lanari, que no sé quién es, de la secretaría de... Bueno, es el segundo de Adorni. Ah, el segundo de Adorni. Javier Lanari. Debiera ser más cuidadoso con lo que dice, hay 400.000 personas en la industria textil que hacen entrarropa. Bien, a ver, lo que decía Caragosian era, se le habían puesto, Feynman le había puesto el audio de Milay, donde decía que la economía rebotaba como peda de buzo, y entonces él decía Lanari, que es el segundo de Adorni, como en comunicación del vocero, decía, yo ya ven signos de recuperación, y Teddy Caragosian dice, yo la verdad no veo eso. Y mucho menos cuando empezó a festejar Lanari, la apertura de las importaciones de textiles, a los que le facilitan el ingreso de prendas, con un cambio normativo respecto del etiquetado, y decía, bueno, ahora sí van a bajar los precios. Y entonces Teddy Caragosian decía, ojo, che, porque además ahí hay mucho empleo en la industria textil, y en circunstancias como esta se producen despidos. Bueno, hablando de despidos, el otro determinado despedido fue Julio Garro, subsecretario de Deportes, por una afirmación que hizo en este programa, ayer a esta hora, un poquito más tarde, mientras reflexionábamos acerca del video de Enzo Fernández, en el que se lo veía a Enzo Fernández, pero también a todo el micro de la selección argentina, cantar una canción horrorosa sobre Mbappé, que inventaron unos argentinos, que recrearon en realidad unos argentinos, porque tiene ya un historial dentro de las canchas argentinas, hablando de que Mbappé no es francés, porque sus padres son inmigrantes, y porque él es negro, supongo, y lo que fuere, y acerca a las mujeres trans, etc. La cuestión es que esta canción había hecho que Enzo Fernández pidiera disculpas, el Chelsea inició una investigación, y sus compañeros de cuadro, algunos son integrantes de la selección francesa, que tuvieron una postura muy contundente en contra del racismo en Europa, y particularmente en Francia, a partir de las últimas elecciones. La cuestión es que en ese contexto, estábamos reflexionando con Garro, yo decía, bueno, por ahí vendría bien un gesto del seleccionado, de Messi, el capitán argentino, o de la AFA, pidiendo disculpas, o acercándose a Mbappé de alguna manera. La cuestión es que Garro asintió a eso, pero después lo echaron. ¿Y qué dijo Garro después, cuando se le ve inni a la noche? Yo no lo hice en nombre ni del gobierno, lo hice en zona, digamos, yo es lo que le inculco a mis hijas, yo a mis hijas les inculco pedir perdón, y reconocer lo que está mal. Entonces, lo hice con la mejor de las intenciones, lo hice desde lo humano, no avalo la discriminación de ningún tipo, y lo hice con absoluta, como se dice en la jerga, buena leche, así que esa fue mi intención, jamás le exigiría a una persona que nos dio tantas alegrías, que es un crack mundial, que es mi ídolo, le exigiría que haga algo. Claro. Bueno, el propio gobierno giró esto como que era un funcionario, pidiendo, exigiéndole a nada menos que a Lionel Messi, algo. Entonces, salió a la oficina del presidente a decir, ningún gobierno puede decirle qué hacer a la selección argentina, y atrás, después se montó Victoria Villarruel, en realidad metiendo en medio al gobierno francés, que no tuvo nada que ver en esto, la verdad, porque era toda una cuestión del equipo inglés de Enzo Fernández, que fue el que intervino. Y Victoria Villarruel, la vicepresidenta, dice a través de un tuit, ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha. Entonces, se sube a esto Victoria Villarruel, ya elevando la discusión con Francia, en la víspera de lo que se supone que es un nuevo viaje internacional de Millet, que supuestamente va a ir la semana que viene a la inauguración de los Juegos Olímpicos por invitación de Manuel Macron, el presidente francés. Bueno, mientras tanto, ayer volvieron a subir no solo el dólar blue, los dólares financieros un poquito, siguen cayendo los bonos argentinos, porque hay dudas del mercado respecto de este nuevo mecanismo por el cual el Banco Central usa reservas para intervenir e intentar bajar la brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial. Marina Alpolleto, economista, evaluaba esto. Este esquema, hoy te dicen, va a seguir y lo que te queda claro es que van a usar todos los dispositivos que tengan para que esto siga. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo sigue? Mi lectura es que si no conseguís dólares, esto no puede seguir. La pregunta es si van a conseguir dólares o no van a conseguir dólares. Ellos piensan que van a conseguir dólares, por eso estamos jugando con este esquema. De nuevo, a mí se me escapa, digo, si van a aparecer o no los dólares. Después de eso, la pregunta es si no aparecen dólares, en algún momento tenés que corregir. Y la pregunta ahí es si corregís con control de capitales o corregís sin control de capitales. Si corregís con control de capitales es lo mismo, volvés a devaluar, volvés a saltar la inflación. La pregunta es qué haces, ¿cuánto devalúas, cuándo devalúas? ¿Qué haces con el scrolling? ¿Qué haces con la tasa? Bien, ahí estaba en diálogo con Ernesto Ténema, Marina, al Polleto diciendo, yo no sé si van a aparecer los dólares. Bueno, a ver, el gobierno tiene, a partir de hoy reglamentó el blanqueo, cree que ahí van a aparecer 1.500 millones de dólares de gente que o traiga el dinero, lo que pasa es que también puede ser exteriorización de patrimonio en el extranjero hasta el 31 de diciembre y hasta 100.000 dólares se salió cuota cero, pero es realmente un blanqueo muy generoso, creo que es el más generoso que se ha implementado hasta ahora en términos de la bajísima penalidad que se le impone a aquellos que fugaron dinero, que no lo declararon al fisco y que ahora lo pueden traer y además baja bienes personales, con lo cual, una vez que declarás el patrimonio no quedás atado a tener que pagar el impuesto de bienes personales. Esa es la razón por la cual esperan, incluso dicen que grandes empresarios que se han mudado a países vecinos para no pagar impuestos en la Argentina, vuelvan a radicarse fiscalmente en la Argentina. La cuestión que decía Marina del Polleto dice, bueno, yo no sé dónde creen que van a aparecer los dólares. Decíamos, el blanqueo es una posibilidad, lo otro es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero eso va a demorar un poco en el tiempo. ¿Y cuál es la gran esperanza? Bueno, Carlos Rucauf fue vice de Menem, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue un hombre que se fue en medio de realmente un gran desprestigio personal como gobernador, pero ahora ha vuelto a algunos medios muy afines al gobierno nacional y habla un poco en nombre del gobierno en algunas cuestiones y él dijo algo que en el gobierno dicen más reservadamente, que es que tienen todas las fichas puestas a que Donald Trump gane las elecciones del 5 de noviembre y que con la influencia de Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario, el Fondo Monetario le dé fondos frescos al gobierno. El mismo 5 de noviembre, un triunfo de Trump cambia absolutamente la ecología de la economía y de la política mundial. ¿Por qué? Porque Trump se ha comprometido con mi ley a que asumiendo el tesoro de los Estados Unidos instruye al Fondo Monetario Internacional para que venga un préstamo a la Argentina. Eso es lo que discutimos con Cecilia de cuándo llega el dinero para poder sacar el cepo, cuándo llega el dinero para poder bajar impuestos. Lo demás lo van a poder hacer, lo van a bajar la inflación, pero no tenés los dólares suficientes. 7 y 14 de la mañana This is the world that we live